Hace unos días, se dio a conocer que según el ranking anual de la consultora Brand Finance, Bodega Orera y la Mamalucha son las marcas de retail más valiosas de México del año 2022. Bodega Orera ha logrado mantener su posición como líder en el ranking, esto debido al enfoque en la innovación y la excelencia del servicio al cliente. Por su parte, Mamalucha ha logrado sorprender su ascenso en este ranking, alcanzando el segundo lugar debido al enfoque en la sustentabilidad y la responsabilidad social. Esta marca también ha implementado una serie de iniciativas para poder reducir la huella de carbono y apoyar las comunidades locales, lo que ha contribuido a mejorar su reputación y su valor de marca. En el ranking de Brand Finance, también destacan otras marcas reconocidas en el mercado mexicano, como Soliana, Chedraoui y Liverpool, que ha logrado posiciones fuertes en el ranking gracias al compromiso con la...